Compararlo, entonces yo no sé y te pregunto, cuando decís que esto no es tanto, ¿en qué baremos movéis? O sea, ¿cómo explicarlo? ¿Con qué baremos os movéis para decir esto? Pues estamos hablando de una inversión directa en el proyecto de Expo, prácticamente en torno a los mil millones, con unas pérdidas, 54 que cifra el Tribunal de Cuentas, que viene a ser un 5%, que tiene un componente, principalmente el de ingresos. Esto es lo que hay, pero que lo que no podemos olvidar son los otros valores y datos que reconoce. El Tribunal de Cuentas, igual que la Intervención General del Estado, cuando dice, solamente pone de manifiesto lo que encuentra malo. Lo bueno es cómo se da por sobreentendido. Bueno, él mismo ha reconocido que la gestión del desarrollo de la exposición internacional ha sido adecuado. Claro, es una palabra complicada, ¿no? Porque no está diciendo ni que lo ha hecho estupendamente ni que lo ha hecho fatal. Pero adecuado es un término que se utiliza mucho en los informes de auditoría. Es decir, que una empresa de auditoría va a hablar de gestión adecuada. La Intervención General del Estado, no nos podemos olvidar, que ha estado emitiendo informes trimestralmente y que todos los informes de la Intervención General del Estado han sido sin salvedades. Salvedades es otro término también de auditoría. Sí, muy de auditoría. Que viene a decir sin salvedades es sin reparos, sin elementos dignos de mencionar. Esto es lo mismo, lo del adecuado, una gestión adecuada es adecuada a la normativa, adecuada a las fórmulas y procedimientos contables, adecuado a lo que hay que hacer. No es un término tibio. Bueno, debía conformar encarnación con esta explicación. Como una buena gestión. Bueno, vamos, y así para terminar, porque con este pupurri de datos que nos estaríamos hablando mucho rato porque hay mucho que hablar, ¿no? Tampoco es bueno el mirar tantísimo al pasado porque ahora tenemos un presente. Por eso ahora mismo te pregunto, encarnación, si te sientes heredera de una joya, por decirlo, de algo por pulir o un proyecto con algo de caos entre medio. No, yo me siento, cojo el testigo de un proyecto que creo que es muy importante para Gómez y muy importante para Zaragoza y que lo que no quisiera es defraudar eso que fue, quiero que sea tan importante para el futuro. Es decir, que el orgullo que sintieron los zaragozanos y los aragoneses y en general todos los españoles de esto siga el nuevo centro, el nuevo centro de negocios sea también un referente para esta ciudad y de cara al resto del mundo, ¿no? Bueno, en fin, ya... Son palabras mayores, pero tendríamos que aspirar a eso. Sí, porque... Que Zaragoza a veces estamos un poquito acomplazados. No, no, sin ningún problema. Yo aspiro que efectivamente las empresas que se instalen, los negocios que se hagan en ese entorno, no solamente van a ser de Zaragoza, no van a ser solo de Aragón. Puede ser, hoy día cada vez el mundo está más globalizado, cada vez hay más multinacionales. Luego en este sentido será un referente, digamos, puede ser un referente del mundo. De los edificios emblemáticos de la Expo, por ejemplo, el pabellón Puente, la Torre del Agua, en fin, el acuario, ahora mismo sabemos que está ahí y que se mantiene, ¿son viables? Vamos a ver. ¿Qué va a ser de ellos? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que el acuario está ahí, no se ha cerrado, está ahí. Yo creo que con el otro día, con la inauguración, con las mejores que se han hecho en la Frente Fluvial, el sábado pasado que se ha inaugurado, yo creo que eso facilitará y propiciará todavía el mayor éxito del acuario. En cuanto a la Torre del Agua y el pabellón Puente, yo creo que eso está ya su futuro decidido y definido, que es el de… su actividad es la cultural, será un complemento cultural para la ciudad de todo este entorno. Y serán proyectos museísticos los que tengan cada uno de los dos edificios, que creo que sí que van a ser un referente en el mundo museístico, ese sí que podemos aspirar a que sea un referente artístico internacional, porque ese mundo galerístico y tal funciona mucho, también está muy globalizado. Y el compromiso que tenemos es que estarán las dos, las dos cajas, es que tendrán sus proyectos desarrollados a la vez que nosotros llegamos con el centro de negocios. Pues qué más se puede pedir, reencarnación, esperemos llegar a tiempo, ¿no? Porque hay que ser optimista y hay que empujar para hacerlo. Muy bien. Bueno, encarnación, lo vamos a dejar aquí, se nos ha ido el tiempo. Ha sido breve, pero intenso, nos has contado y nos has aclarado todo lo que se podía aclarar hasta el día de hoy, en hoy, que es 17 de junio, miércoles. Así que, encarnación, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Eso, hasta la próxima. Nosotros ya nos despedimos. Mañana volveremos a estar con todos ustedes a partir de las 10 de la noche, de nuevo, en La Fiera de Mi Niña. Así que que descansen y hasta mañana. ¡Gracias!